Bueno señores, señores, muy buenas noches, llegan todos y con ustedes Quiero saludar bien especial a toda la gente que nos está acompañando hoy en esta super ocasión Bueno pues que te mando dar las gracias a mi compañero Chiba, yo por la invitación Un saludo bien especial a toda la gente de YouTube que va a estar viendo este video Y por supuesto a toda la gente que nos está acompañando hoy en esta gran ocasión Le vamos poniendo sabor al ritmo, le vamos poniendo sabor al sabor en esta gran ocasión Así es que todo el mundo, a nadie a su pareja porque vamos a bailar esta noche Hoy con la presidencia de Cuernavaca Morelos, la presidencia de Jorge Vázquez ¡Vamos a bailar! Oye chiquichores, 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 chiquichores Y vamos poniendo sabor a la gente que vaya bailando hoy en esta super ocasión Bailamos señores, 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 la cumbia de los cañones de la marona Ritmo, vamos a bailar con sabor Ritmo, vamos a bailar con sabor Un saludo bien especial a todos Un saludo bien especial a todos Un saludo bien especial a todas las mejores organizaciones San José, Angelito Roque, ya presentaste esta noche Roque los Locos, bienvenidos, y todos los sueños Para los unidos y el amor, esta noche acompañamos, la voz de N.R. ¡Adiós! El vino y la vida de la realidad, las drogas nuestras dos vicios Gracias si quieres y si quieres, es así, se presenta la mayor organización Angelito Roque La mejor organización Amaya, Amaya, Amaya Rodrigo, Roque, Luis Rocío, San José Mario Grupo Adiós, Adiós Y la campa de Sonidero La más fama potencia Hay dos sonidos El vino que me brote Adiós, Adiós Porque la ventana de nuestra madre Mi truco, mi truco, mi truco Mándame un saludo, mi truco Para el niño Sonidero Colonia, Colonia, Atero Mario de la Valle Y sonido en Chicago Producción y celebrado Ojo rojo, San Pedro de Rosal Como dice Rico Para la organización Número uno En la zona roja De San Nicolás El rojo El rojo Angelito De Cristal De Andrés Adiós Con los hermanos González Dejado de San Iber Salido de San Iber Salido de San Iber Salido de San Iber La vida Y el famoso Coneguito Adiós, Adiós Y así muera La guitarra Corazón Adiós Salido de San Iber Ajarón Esa iscurva ¡Rico! ¡Para soltar el tren!